existe un lugar en loja con un clima delicioso que no solamente tiene hermosos paisajes sino que además tiene lugares únicos y poco explorados no sé por qué nadie está hablando de gonzana más entonces nuestra misión en este vídeo es recorrer este pedacito de cielo para que lo conozcas pero antes debes saber que estás viendo una ruta de 10 días que empezó en quito y en el vídeo anterior a este te mostramos nuestra primera ruta con algunos paisajes de cañal así que desde ya viajamos durante la noche alrededor de 4 horas hasta llegar a la capital de la provincia de loja donde pasamos la noche ahora sí continuamos familia viajera bienvenidos a esta segunda ruta donde nos vamos a descubrir lugares acuáticos si no nos conoces yo soy yaqui yo soy pepiño y si te gusta descubrir lugares acompáñanos en esta aventura fuimos a descubrir fuimos familia viajera amaneciendo en loja la verdad es que ya no pudimos grabarles todo el recorrido porque ya anocheció se me descargó el celular pero les voy a mostrar dónde nos quedamos aquí por si las moscas se vienen a visitar la bella ciudad de loja y tengan una opción para hospedarse a nosotros esta habitación nos costó 15 dólares por los tres y lo que me gustó más es que está muy limpiecita mírense está más tendida la cama no queríamos mostrarle todo el desorden medio la tendimos pero es más bonita la tendida allá está un closet por acá está una sillita tiene un espejo bastante grandecito por acá está una televisión tienen internet tienen wifi también está en el baño sus toallitas otro espejo todo muy limpiecito y esto si tiene ducha de agua caliente entonces sí me parece que es una muy buena opción aquí en la ciudad de loja ahora sí empecemos el día que nos espera estamos tomando la vía loja catamayo gonzánamá y nos estamos dirigiendo hacia un lugar cerca al río que se llama la playita escondida y fíjate bien como loja en apenas dos horas nos cambia los paisajes de montaña con pinos neblina y todo a extensos planicias de sembríos de caña conocidos más comúnmente como caña verales y no solamente cambiar paisaje porque el clima pasó de 15 grados centígrados a como 27 grados centígrados y esto da lugar a querer disfrutar de lugares como el que vamos a conocer nosotros vamos con la boca abierta regresamos a ver a un lado unas formaciones bien interesantes bien bonitas de las montañas regresamos a ver a otro lado los cañaverales o sea la ruta está hermosísima viajar de día es mucho más impactante que viajar en la noche cuando se ve en la noche no se ve nada de los paisajes pero ahorita que estamos viajando de día está súper linda a ti que te parece y los huecos de noche de veras y a una hora de loja por la vía a gonzánamá nos encontramos con un lugar escondido que se llama playita escondida de hecho es un lugar muy bonito la verdad que la carretera está en súper buenas condiciones hay como siete minutos de terracería hasta llegar al punto pero está ahí los voy a mostrar se dejará y el pichirilo allí hay una roca súper grande que sirve de mirador más primero al mirador y de ahí les voy a indicar el resto de las instalaciones qué quiere mi amor el jardín ya se quiere bajar está variado y hoy mi vértigo junto al vértigo pequeño aquí en la maravilla de la cima oigan y aquí veo que es muy común en las piedras sobresalientes colocar imágenes de vírgenes o angelitos y crucecitas la verdad es que no sé qué connotación tiene exactamente pero ya lo vamos viendo algunas veces no la hemos grabado todas pero me parece interesante amigos y un tip muy importante no se vayan a olvidar de su repelente porque si hay bastante mosquito y protector solar y un gorrito para que no se quemen porque está fuerte el sol mírense hay un árbol de zapotes y está cargadito amigos y elegimos este lugar para desayunar miren ahí está ya que ya preparando nuestro picnic mientras les muestro esta belleza de río me imagino como estamos en invierno está un poco fuerte la corriente pero el espectáculo natural vean y vamos a ver si ya terminó de preparar el desayuno listos a comer golosinas desayunar al borde del río con esta vista oigan y al sur del ecuador estamos ahorita en invierno en los meses de diciembre enero febrero son los meses de más lluvia y obviamente el río está súper crecido no nos vamos a meter por obvias razones pero en los meses de junio julio agosto septiembre que son épocas de verano esto es hasta cristalinos se ven los peces nadar así que ahí les dejo el dato lo que sí me gustó es el paisaje de fondo hay unas montañas está muy bonito la verdad nos encontramos aquí con el propietario de este lugar se llama wilmer pinto y él nos va a hacer la invitación para venir a visitar estos largos ok muchas gracias y la invitación está abierta para todos quienes están siguiendo para que vengan a visitar la playa escondida ubicada en san gacinto parroca namacol en el cantón gosanavá aquí te nos faltaría la gastronomía muy típica del lugar igual apreciar el cielo miradores que nos rodean y una superante naturaleza que nos acompañarán y nos acompaña siempre muchísimas gracias don wilmer pronto vendremos y volveremos igual ustedes no oigan y hablando tras cámaras con don wilmer la verdad es que este es un emprendimiento que sigue avanzando es todo un proceso él con su propio esfuerzo su trabajo trabajo en el campo trabajo aquí piedra por piedra pues está levantando este emprendimiento y ese es el detrás de muchos de los emprendimientos en el ecuador entonces si tiene la oportunidad de ir visitar estos lugares disfrutarlos y aportar de cierta manera de con un valor económico pues es importante para el desarrollo no solamente del turismo sino también del país en este caso por ejemplo aquí la entrada cuesta 50 centavos adultos los niños no pagan y si vienen en auto cuesta un dolarito el parqueo bueno ya desayunamos aquí que fue lo importante con esta fiesta privilegiada del río ahora sí vámonos a nuestra siguiente parada que es una cascada muy bonita que está cerquita con sanama acabamos de llegar a con sanama está 30 minutos después de la playita escondida y básicamente este lugar ya tiene un clima más templado porque playita escondida así que estaba calientito con sanama tiene ese privilegio de tener varios pisos climáticos sin embargo ahorita con el solazo que está haciendo se siente calorcito ahorita este vamos a ver si nos vamos a almorzar y de ahí vamos a visitar una de las cascadas que está tan sólo cuatro minutos del centro poblado y posterior a ver un lugar hay no pues que estoy esperando por ese lugar todo el día amigos si hay sopa de zarandajas porque estás en loja miren zarandaja es algo parecido al fréjol pero no es fréjol se llama zarandaja y tiene un sabor muy parecido realmente al alféjol pero es delicioso y provechito y ya con la barriguita llena y el corazón requete contento nos estamos dirigiendo en búsqueda de la cascada lavanda y vamos a tomar este camino de terracería por aquí yo creo llegamos miren aquí está la carretera y al fondo ya está la cascada están cosechando por abajo tienen huerta aquí está el campo oigan el espacio está bien bonito está hermoso la cascada y todo sin embargo se nota que aquí vienen a a dejar sus basuras sobre todo que hay botellas de licor recuerden que los espacios naturales son para apreciarlos cuidarlos disfrutarlos pero por favor llévense su basura que eso es algo que no sé cuándo vamos a reaccionar algún día algún día tengo la esperanza damas y caballeros bienvenidos a la cascada lavanda oigan y nos acabamos de dar cuenta que no sólo es una cascada son dos caídas simultáneas voy a ver si es que hay como bajar para darles unas comitas de la parte de abajo por ahora el ingreso sigue siendo gratuito no tiene ningún costo la persona que es dueño de este terreno justamente estaba sacando ahorita como que los granos que hemos echado y tal y nos dijo pasen nomás bañense sin problema y aquí la gente es muy amable la verdad miren andan chancras y aquí está el camino así 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 y ahí llega la cascada llegamos no está tan difícil como creía está bien bonita la cascada van a saludar a pepe salud a pepe hola pepe mientras ellos disfrutan ahí explorando por allá yo voy a descansar por acá qué rico que se siente amigos el sonido de los pajaritos la cascada el sol las nubes el viento esto se me está olvidando wow juguito de caña ya vi las cañas aquí nos ofrecieron un juguito de caña lo que bajamos la verdad que sí se afalta heladito sí mami vi las cañas ya sé por qué ofrece juguito de caña porque aquí tiene las cañas aquí está miren la vía aquí parqueamos sí es súper cerquita bajan 10 metros y ya están en la cascada ahí está la cascada de aquí se la vi de la vía y si quieren refrescarse aquí hay una casita donde nos ofrecieron jugo de caña heladito para esta calor vamos a ver más rico para este calor siempre así o siempre así o si llueve de repente no, no, claro que si llueve aunque hoy día parece que va a llover pero es que haciéndose de calor ah, cuando va a llover hace más calor me acaba de picar un mosquito oigan y después de disfrutar, refrescarnos con el juguito de caña como ya les dijimos frente a la cascada de lavanda 4 minutos del centro poblado de González ahora sí vámonos al destino donde nos vamos a refrescar más venga chao burro chao oigan y la verdad es que nuestro siguiente destino se llama bailas rotas y hemos tomado una ruta que al parecer sí es de como que de cuarto orden está casi lastrado hay muchos huecos y hemos decidido quedarnos como en una iglesia que encontramos acá ahí va a quedar el pichirilo no lo queremos arriesgar más porque para abajo sí están como que unas grietas bastante fuertes y luego no vayamos a salir de aquí son 20 minutos caminando según preguntamos así que vamos a darle con este sol pero que está pegando fuerte vamos aquí está hecho pedazos del camino de Gana y lo íbamos a traer al pichirilo vean nomás que rico que se siente aquí en el airecito mochileros oigan amigos por aquí hay harto periquito esos amarillos allá al fondo se escucha todito como cantan un concierto de periquitos escuchen, escuchen pensando que toda la vía estaba así pero no sé que por aquí sí se sale por aquí el recto es mejor claro pues o sea que para venir es mejor por Yaisaca ¿verdad? sí, Lanzaca Lanzaca ¿de dónde son ustedes? de Quito amigos caminamos 5 minutos y ya nos estamos regresando porque acabamos de preguntar encontramos como que la vía acá abajo súper bonita entonces dije bueno que veste que bonita ¿no? pero está más planita y le preguntamos a los señores si así estaba toda la vía porque sigue para allá recto y dice claro así es por Lanzaca tenían que haber entrado por allí y no por acá y por eso es lo que el Google Maps como siempre la señorita nos busca las mejores rutas entonces nosotros les vamos a dejar la ubicación en la descripción de hasta dónde deben de llegar para que no hagan esta misma ruta y puedan acceder a estas bailas rotas de una forma como que menos complicada ya saben Postaleco a su servicio amigos amigos y después de haber analizado el camino creo que sí vamos a arriesgar al pichirilo porque sólo es un tramo y de ahí la vía está mejorcita así que para no caminar tanto y aquí entrenos secreto con ustedes encontramos esa puertita de ahí sólo cerrada no tiene candado no sé si en algún momento le vayan a poner candado pero por ahora no está puesto candado y pasamos si alguien de González nos ve quiero decirles que venimos en lunes y no sabemos si estén atendiendo o no pero ya estamos aquí venimos desde Quito por favor empezamos a caminar y dice que son 500 metros hacia adentro vamos ahí no sé si alguna vez les conté que Pepe tiene miedo a las vacas y para valer viene vestido de rojo vaca Pepe cruzar eso cruzaré ya porque me puse a grabar le empezó a cruzar oigan venir como para el atardecer está lindo mira ese color de esos paisajes vamos lo que faltaba nos empezó a llorar ya está bien he aprendido no hay que venir en invierno ya vieron que no hay nadie es lunes y nos empezó a llorar llevamos tarde casi nos perdemos pero no importa porque aquí vienen para disfrutar del lugar vamos a ver como lo disfrutamos lo que sí está crecido me parece que es mejor venir en verano estamos ahorita en invierno está crecido y no nos vamos a poder meter aparte como que el camino del túnel queda para el otro lado está muy bonito el paisaje eso sí vale la pena venir por el paisaje pero 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 este para meterse no creo que sea buena idea nos va a llevar el río oigan la verdad es que me hubiese encantado decirles bienvenidos a Paila Rata pero realmente sí se ve que va a llover más fuerte puede ser que el río crezca más estaba analizando que hay como como que cruzar al fondo pero para el regreso me da miedo que el río crezca una y la otra este puede llover más duro la verdad es que por ahora no les voy a poder indicar se me rompe el corazón vamos a llegar hasta aquí pero en realidad el paisaje de inicio está muy bonito también no me quejo gracias madre naturaleza por haberme dado esta oportunidad y este momento de tener este privilegio de estar aquí y pues sí me veo un poquito triste pero siento que esa es una oportunidad para regresar se me queda pendiente este lugar así que tenemos que regresar y ya pues así es la vida así es la naturaleza no hay que ponernos tristes ay yo aquí tratándome hasta consolar bueno pero estoy contenta porque llegué hasta acá ya la próxima ya sé cómo llevar más fácil mirense ahí ya íbamos ahí hay un arco que es el arco del amor me parece pero bueno queda pendiente queda pendiente bueno por lo menos nos vamos a ir viendo el cañón mira todas las formaciones rocosas son espectaculares son especiales que hermoso vamos a ver para que vean el cañón como es el cañón miren wow es un cañón a mí me voy a superar mi fobia a las vacas a ver vénganse vacas y vestidos de rojo dónde están dónde están todavía no están en lo malo Con razón, ya te pillé A menos que estén al otro lado de la cerca Miren, apagó la luz y sigue claro Miren, 7 de la noche, 7 de la noche ¡Wow! El sol ya no llega, pues está bien lejos Tan lejos está loja que hasta el sol se demora ¡Ay, qué lindo! Miren Oigan amigos, ya acabamos de llegar al lugar de descanso del día de hoy Y la verdad que con las prisas y todo Ya no pudimos grabar más porque nos caía el chaparrón Bueno, estamos aquí en el descanso del floro El día de mañana les voy a mostrar más de este lugar Pero por ahora, dulces sueños que amanezcan bien ¡Chao! Y así es nuestra suite cuando acampamos Ahí está Jordi, Pepiño Ese es mi espacio, o sea, miren, sí tengo gran espacio para dormir Dormimos cómodos, la verdad Pepe, Pepe ¡Buenos días, oportunidad! ¡Levantarse! ¡Perezosos! Amanecimos al sur de Gonzánamá Específicamente en Cariamanga Y en esta ocasión les vamos a mostrar un lugar que se llama el descanso del floro Está más o menos a una hora de la ciudad Y está un clima perfecto, súper calientito Y nos da encanto, así que se los vamos a mostrar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Au! ¡Hasta cálido! ¡Eso! Jordi está como pez en el agua ¡Te gusta! ¡Rescátalo, rescátalo! ¡Wow! ¡Lo rescataste! Oigan, y por si se quieren quedar por acá Ya saben, les voy a mostrar las habitaciones Para que ustedes se den la idea de cómo es Les voy a hacer el room tour A ver, aquí tenemos una habitación triple Que básicamente es así Tiene su cama de dos plazas Muy bonita, decorada Por acá está la habitación doble Esto me parece que es aire acondicionado Porque de noche se hace calor La TV, un silloncito Un cuartito de estar Y por acá está la ducha Todo bien limpiecito Este es el comedor Y la verdad que primero, como siempre Vamos a recargar vitaminas con el desayuno Y luego les seguimos mostrando el lugar Estamos en Loja y vamos sin comer tamales No llevamos un buen recuerdo Me encanta el tamalojano ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y miren, aquí lo sirven con un cortidito El tamalito Y Jordi va a probar el tamalito Toma, mi amor Oh, así que rico ¡Rico! Y acompañado de cafecito negro de pasar Oigan, aquí es la zona del café De hecho, hay una población que se llama Quilanga Donde dicen que básicamente La señora nos contaba que han ganado La taza de oro del café Que es como un premio casi mundial O sea, para que hayan ganado Esa taza de oro Es como que Calidad pues Calidad del café Uno de los mejores cafés del mundo ¡Oh! Hay una zona como de cositas antiguas Lo que se usaba antes Radios Bueno, un montón de cositas así decoradas Miren, este es un pondo Que se utilizaba para mantener el agua como que fría Porque por acá hace mucho calor Ahí hay un mortero Por aquí igual pondos más pequeñitos Hechos de calabaza Esto, por ejemplo, se usa para Para moler O sea, antiguos molinos Tienen muchos detalles muy bonitos La verdad Y estas de aquí Se llaman alforjas Básicamente antes se las colocaban Como que en el hombro Para llevar cosas, cosechas y demás O también encima de los burritos O de los caballos Miren, aquí hasta tienen jueguitos infantiles Y todo O sea, es como un complejo turístico Y está bien equipado No me imaginaba que Loja tenía lugares Tan increíbles como el de esta segunda ruta La verdad es que son bellísimos Y si quieres saber Qué otros lugares nos encontramos por aquí Te esperamos en el siguiente video Desde El corazón del planeta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video